¡Suscríbete al canal! Sin compasión, sé que el rencor te hizo llorar y pronunciar frases absurdas que ni tú perdonarás Si dices que te sientes muy bien, que nunca me quisiste, es una forma de decirlo al revés Si piensas que me sentiré mal, lo que puedo confirmar es que hasta hoy no me puedes olvidar Dime si estás, dime si estoy, dime si estamos bien o mal Dime si algún día sabrás que lo mejor fue terminar Yo no soy Dios para admitir que nunca he cometido errores, malas y buenas acciones están ahí A lo que voy es que tú y yo nunca hablamos el mismo idioma, amarga combinación No hay nada por lo que lamentar, ya no hay más cuenta que dar Lo más sagrado de nosotros murió Solo te pido honestidad, que a nadie le hace mal Ya que tú fuiste el que me hiciste escapar Dime si estás, dime si estás, dime si estoy, dime si estamos bien o mal Dime si algún día sabrás que lo mejor fue terminar Dime si estás, dime si estoy, dime si estoy Dime si estamos bien o mal Dime si algún día sabrás que lo mejor fue Dime si algún día sabrás que lo mejor fue terminar Dime si algún día sabrás que lo mejor fue terminar